Bueno, acá estamos contentos de arrancar una nueva pretemporada con el club. Sabemos que por ahí es la parte más dura de lo que es el semestre, pero es la más importante, es la base para cumplir todos los objetivos. Así que esperemos estar a la altura de lo que el club pretende. En cuanto a los objetivos del semestre, como la grandeza del club lo obliga a tratar de ganar las competiciones que afrontamos, sabemos que tenemos por delante Copa Sudamericana, Copa de la Liga, Copa Argentina, la Superliga. Así que bueno, esperemos que volvamos a repetir lo del semestre pasado y tratar de lograr algunos de los títulos.